Todas las frases que Shakira dedicó a Piqué en su tema con Karol G. Shakira viene de un año muy productivo, no para de lanzar Itz. Desde que se separó de Gerard Piqué. La inspiración parece haberse apoderado de ella como en los tiempos de pies destalsos. Y como tantos otros artistas, demuestra que el desconsuelo y los momentos tristes son caldo de cultivo para la creatividad. Después de lanzar Monotonía, llegó el turno de la Shakira, de grande ZRP Music Sessions. Volumen 53, con la que, junto al productor argentino, batieron récords en cuestión de horas. No conforme con esa canción que causó una revolución por el contenido de su letra. En la que se compara con un Rolex y a la nueva novia del papá de sus hijos con un Casio. Llegaron dos colaboraciones más. La primera con Manuel Turizo, Copa Vacía, y ahora llegó TQG. El nuevo lanzamiento de Karol G. con Shakira. Al parecer, la colombiana no piensa darle tregua a su expareja, quien le habría sido infiel con Clara Chiamarti. Su actual pareja. Algo que la cantante descubriría por algunos detalles hogareños y esta trama. De alguna manera, funcionó de combustible para exorcizar sus demonios. Algo parecido le pasó a Karol G. con su ex, Anuela A., por lo que esta unión desembocó en otro tema con frases célebres para ambos hombres. La periodista Andrea Mesa, en la cadena de televisión Telemundo, había adelantado que el tema tenía indirectas tanto para Anuel. Ex de Karol G., como para Piqué. Y ahora, con toda la letra disponible, no hace falta ponerle demasiada imaginación para comprobarlo. De hecho, aparece la palabra monotonía y también la referencia a que las mujeres no lloran sino que facturan. Frase que se convirtió en remera, aparece con la siguiente construcción Yo cambié mi norte, haciendo dinero. Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía irás viendo todas las historias. Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito. ¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Los shows, el parking y el pasaporte. Estoy más dura, dicen los deportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, mmmm si, espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande la bichota. Tú te fuiste y yo me puse triple M más buena, más dura, más level. Volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven. Tú buscando por fuera la comida, tú diciendo que era la monotonía. Y ahora quieres volver. Ya lo suponía dándole like a las fotos mías. Más allá de ser muy celebrados por los fans, las canciones de Shakira contra Pique empezaron a causar movimientos en los fans de la colombiana. Quienes en diferentes circunstancias han hecho sentir incómoda a Clara Chía. En las últimas horas, trascendió que el dueño de un conocido restaurante japonés de Barcelona echó a la novia del exfutbolista porque es un fiel seguidor de la diva colombiana. Según comentaron algunos testigos, el dueño consideró que el comportamiento de la hora pareja fue inadecuado y desleal con la barranquillera. También aseguraron que Gerard Pique se encontraba presente cuando retiraron a su novia del restaurante. De hecho, le pidieron a él que abandone el conocido local de Susy Catalán y no para de comprobar que Shakira tiene más poder e influencia del que pensaba sobre su tierra natal, Barcelona. Gracias. Gracias. Gracias.